Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Yo soy Raulito Baldosa y como no, te invito como siempre a que te suscribas al canal y que actives la campanita si aún no estás suscrito o suscrita para que YouTube te avise de cualquiera de las novedades que te traemos, como no, cada día al canal. La historia cada vez se está poniendo más interesante, así que te recomiendo, te recuerdo que puedes hacerlo, es completamente gratuito y sobre todo deja un grandísimo me gusta, pulgar arriba, en apoyo. Ahora sí, a Shakira porque están saliendo ya las últimas noticias sobre este viaje presuntamente secreto que hizo a una de las islas españolas llamadas Mallorca. Es una isla que se encuentra muy cerquita de la península española donde suelen ir pues muchísimos alemanes, ingleses, a pasar las vacaciones y suele ser una isla bastante discreta hasta el momento porque se ha podido saber que Shakira pudo haber tenido unas vacaciones secretas allí, que no es lo mismo que Ibiza, cosa que se estaba comunicando durante estos últimos días. Recordemos que se ha hablado mucho del tema de que Shakira estuvo junto a Lewis Hamilton en Ibiza. A ver, esto no ha sido así tal y como la prensa lo está intentando indicar. Se comenta que Shakira hizo una breve paradita en Mallorca para hacer unas vacaciones, pero ¿hasta qué punto esto es cierto o no? A ver, según tenemos constancia aquí en la cadena, esto sería incierto. Esto es una cosa que la prensa está intentando de alguna manera inventarse para vincularla con Lewis Hamilton y sobre todo también por la, vamos a decirlo así, la cagada que tuvieron en el momento en el que dijeron que a Shakira se le vio junto a Lewis Hamilton en Ibiza. En aquel entonces ya decíamos, ¿quién se va a creer esta barbaridad? No ha aparecido ninguna fotografía. Pues bien, ahora los medios indican que la colombiana ha elegido las Islas Baleares para desconectar de la rutina, decían por aquí. Bien, veremos, como decimos, después de saber que Mallorca no fue la única isla, indicaban hace un par de semanas, el paparazzi ex-concursante de supervivientes Sergio Garrido revelaba en un programa de España, que ya sabéis la credibilidad que pueden tener esos programas, decían que habrían estado en Ibiza junto a Lewis Hamilton. Ahora, parece que la historia ha terminado, parece que no, están diciendo que no estuvo en Ibiza, sino que estuvo en Mallorca, vamos, que no se aclaran ni ellos, por eso queríamos sobre todo recalcar que lo que se estaba comentando era, bueno, para que supierais, ¿no?, que era completamente falso eso, la prensa que estaba intentando, a ver, falso o no, como ya sabéis no me gusta tampoco decir que la prensa ha estado engañando, pero sí que es verdad que lo que no me gusta es que digan una cosa de Shakira que no es cierta, ella no estuvo en ningún momento en Mallorca, no estuvo en ningún momento en Ibiza, tenemos constancia, o sea, os lo podemos garantizar, y esto que están comentando los medios de comunicación es simplemente para intentar vincularla, como decimos, a Lewis Hamilton, que esto ha quedado un poco ya apartado, o sea, con Lewis Hamilton no tiene absolutamente nada, ella está sola, ahora mismo, bueno, sola no, más abrazada que nunca a sus hijos, y ahora también está pasando por un momento muy delicado, mírala, por cierto, ese vídeo me encanta, como le estaban, bueno, Manuel Turizo, el gran traidor, ¿no?, recordemos cómo le estaba tratando, y aquí recordemos ese beso de Judas, ¿no?, el beso de Judas que le daba en Copa Vacía, ¿no?, que ahora, por cierto, Copa Vacía está subiendo muchísimo en los rankings, y no será precisamente por culpa de Manuel Turizo, evidentemente, sino es por Shakira, ¿no?, ahí lo tenemos, Shakira ha superado 4 billones de streams totales durante lo que va del 2023, se mantiene como una de las artistas femeninas más reproducidas del año, mirad, es una auténtica locura, julio 470, enero 627, marzo fue un muy buen mes, con 729 millones, y bueno, en julio ha caído un poquito, pero bueno, sigue manteniéndose en esas cifras brutales, y eso que no ha sacado ninguna, ningún nuevo, ninguna nueva canción durante estos días, pero habrán sorpresas, solamente puedo decir eso, habrán sorpresas, y ya sabéis que Alejandro Sanz está muy interesado en hacer una segunda canción con ella para ver, sobre todo, todas las cosas que se quedaron en el tintero sobre Clara Chía, hay muchas cosas que comentar sobre este tema, Shakira lo tiene bien guardadito, lo tiene en su poder, tiene la letra, hay muchas cosas interesantes que por el momento no se saben de Clara Chía, pero se van a saber por qué Shakira ya ha dicho que no va a permitir que se metan con ella, y encima una niñata como ella sabe que es, de 20 años que le ha quitado el marido, el otro destino en nuestro país que ha elegido Shakira para sus vacaciones, decían por aquí en varios medios de comunicación, habría sido Mallorca, en este caso, si esto se confirma, ese reencuentro que habrían comentado con Gerard Piqué, pero atención porque, a ver, nuestra barranquillera Shakira no está en Mallorca, eso está clarísimo, pero lo curioso es que, claro, quieren realizar un reencuentro bomba entre Gerard Piqué y Shakira, es decir, Gerard Piqué le ha comunicado a Shakira que le quiere pedir perdón, o sea, Gerard Piqué, además lo hemos visto en las últimas fotografías, que él está cada vez más solapado, está cada vez más triste, se le ve, evidentemente, con una aclarachía con la que no quiere estar, además, en las últimas fotografías aquí, esta es la fotografía de la discordia, donde se entiende que Gerard Piqué está guardando algo, está guardando un secreto, y, como vemos, la comunicación no verbal lo deja muy claro, la cogida de manos, ¿no? A Clara Chía se la ve cogida de manos por detrás a Gerard Piqué, él por delante, esto entiende que es él el que estaría llevando ahora mismo la relación, cómo Clara Chía está intentando aferrarse a él de una manera determinada, porque siempre que llevamos la mano por detrás, somos, digamos, los más sumisos en la relación, ¿no? Y en este caso sería Clara Chía que se ha dado cuenta de algo, o sea, Clara Chía sospecha que Gerard Piqué quiera abandonarla, y ahora, con este viaje presuntamente secreto que estaría haciendo a Mallorca, se entiende que se va a reunir ahí con Gerard Piqué, y que le dará allí a los hijos, y no en Miami, como se indicaba. En este reencuentro, evidentemente, van a llover las curvas, nunca mejor dicho, van a llover las hostias sagradas, como se suele decir, porque Clara Chía, atención con esto, le tiene terminantemente prohibido a Gerard Piqué, o por lo menos ella le gustaría, porque sabéis que ella no es la que tiene el dinero, y por el momento no tiene el dinero en sus cuentas bancarias, por tanto, se tiene que portar muy bien para que Gerard Piqué no acabe dándole una patada, y se tenga que volver a poner a trabajar, por eso decimos que Clara Chía ahora mismo no quiere, le tiene prohibido a Gerard Piqué rotundamente volver con Shakira, pero la única opción que tiene Clara Chía es intentar envenenarle el cerebro a Gerard Piqué poco a poco. Gerard Piqué no es muy listo, envenenar el cerebro no es tan complicado, y Clara Chía ya ha encontrado esa solución. Se ve que a Gerard Piqué, según tenemos entendido, según nos han confirmado en las redes, Clara Chía haría muy bien una cosa, cada uno que piense lo que quiera, con la boca. Hablamos de besitos, vamos a decir, y que cada uno piense lo que quiera. Hablamos de besitos con la boca, besitos muy bonitos, sabe utilizar muy bien la boca, y esto es lo que Gerard Piqué teme, es decir, teme que Shakira se dé cuenta de esto, y teme, evidentemente, que se entienda que Gerard Piqué está totalmente acabado. Porque si este es el único motivo por el que sigo con Clara Chía, apaga y vámonos. Porque evidentemente va a acabar aburriéndose, eso también. Pero, como decimos, Clara Chía está cogiendo serias depresiones, según comentan, y por eso su cara está cambiando tanto, la cara de Gerard Piqué también está cambiando mucho, porque no soportan que la prensa sepa todas estas cosas, y por eso intentan ocultarlas. Me gustaría que me dijeras en los comentarios qué es lo que opináis sobre esa prohibición que tiene Clara Chía a Gerard Piqué, por qué no le deja hacer ciertas cosas, y eso es lo que le va a llevar a la tumba. Porque Gerard Piqué, recordemos, que abandonó a Shakira, dicen muchos, porque Shakira no le permitía hacer tríos y cosas así, decían, porque él quería hacer intercambio de parejas, según confirmaba en algunos vídeos en TikTok. Por eso, como decimos, en el caso de que esto sea así, Clara Chía sí que le permite hacer intercambio de pareja, pero no le permite, como decimos, hacer cosas como, por ejemplo, tener más dinero en la cuenta bancaria, como sabemos que Shakira le daba todo el dinero. Bueno, ¿qué es lo que opináis de todo esto? Dejad en los comentarios, házmelo saber, y como siempre nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Amigos, os quiero.